Y no quiero mirar nadie por los precios por a mí no quiero ir por estos pulmines salvo al saludo y despido se lo tuya tu amor es del mundo, soy gallero mi adorante nuevo tu gran corazón me ladranye mi vida en tu acero Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, Porque el sonido de la tarde, porque no quiero ver, y aunque te crees de todo, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!